Y el negro toca el tambor porque lo sabe tocar, y el negro toca el tambor porque lo sabe tocar, y el negro está cansado y dice que no toca más este merengue caliente, porque le falta aguardiente y tabaco, porque le falta aguardiente y tabaco, que es esto que hay mundo?! ¿Sabes qué ha salido? ¿Se apagó? ¿Se apagó? No me olvidó de ser algo ¿qué es esto? ¿Bien? ¡No ll receiver! ¿Arranve?? ¡UOO ninety though yo horse sous-res RTRIOS Africaname, Este video technique, y que quieran empaz locstar ¡Gracias! Séptima puerta, historias inexplicables En extrañas circunstancias perece matrimonio Pues según testimonio del conductor Unos ovnis fueron los causantes de la tragedia en la que sobrevivió una joven Esto está interesante Jenny ¿Y qué habla? La noticia, lo que dice Una familia se accidentó al parecer por un encuentro con un ovni ¿En serio? Jaliste su cámara que nos vamos a investigar Bueno, espérame que yo voy por ella que está ahí Bueno, mi hijita Ahora sí vas a comer algo No te pongas terca porque si no te vas a alimentar, mi amor Yo no quiero comer nada, no quiero comer nada Yo lo que quiero es morirme, ¿sí? Buenas tardes Buenas ¿Cómo le va? Mucho gusto Tomás Cabal Amado Encantada Jenny Candela ¿Cómo está? Somos periodistas de la revista La Séptima Puerta Y queremos hablar con Susana Blanco Me da una pena con ustedes señores Pero Susana pues no está en ánimos de hablar con nadie Se siente muy traumatizada con el accidente Y váyanse por favor Son unas pocas preguntas Nada más Nosotros investigamos este tipo de fenómenos Y si hablamos con ellas sería importante para nuestra investigación A lo mejor podemos descubrir qué fue lo que pasó en realidad Pues sí puede que así sea señal Pero por ahora no nos interesa Sigan Sigan ¿Están seguros que ustedes pueden descubrir toda la verdad? Lo único que me acuerdo es que aparecieron unas luces y me sujetaron Después no me acuerdo de nada más Las sujetaron unas luces ¿Y tenían alguna forma? No sé, no sé, la verdad Yo no les pude ver el rostro Siempre tenían un manto en la cabeza No me acuerdo de nada, la verdad Me preocupa tanto que Ella no pueda superar ese trauma No, no, no se preocupe Es apenas lógico El accidente fue muy reciente Lo peor es que ella insiste En haber visto unas luces en el camino Que luego la sacaron del carro Señora, por favor no se torture más con eso Usted tiene que estar fuerte Su sobrina necesita de su ayuda en estos momentos Igual usted no No ha considerado la ayuda de un especialista ¿Qué podría decirle? En este momento no tenemos ese dinero Específicamente Pues no sé, de pronto con una fundación Es vital, es muy necesario en estos momentos la ayuda de un especialista Es urgente Gracias a Dios Un pastor nos está ayudando El pastor Mario Inmediatamente supo que la trajimos a la casa Y empezó a venir a visitarnos Y hasta se han hecho amigos Susana dice que parece un ángel Que inquieta que Lleguen a inundarse A mí me parece muy extraño todo esto Jenny Es que después de ver las fotos No me explico cómo esta niña salió ilesa del accidente Tomás ¿Y no será que esa muchacha tuvo que ver con esas muertes? Yo no sé A mí me parece que no nos dijo del todo la verdad Le está ocultando algo ¿Algo como qué? No sé Sería bueno como ir a la hemeroteca Investigar, si ha habido casos parecidos ¿Se encarga de eso? Listo, apenas yo entregué el material en la imprenta yo me ocupo ¿Y usted qué va a hacer? Voy a investigar por internet La dejo en la imprenta Y después nos vemos en la revista Listo Bueno queridos hermanos, muchas gracias por venir Y ya para terminar Que la bendición de Dios Todopoderoso los proteja Y gobierne sobre sus corazones Podemos ir en paz Y nos vemos la próxima semana Salud, que estén muy bien Gracias, que estén muy bien Que la proteja, que estén muy bien No te me vas a escapar Me perteneces Aunque tengas engañado a todo el mundo No lo has hecho conmigo No mi amigo Todavía no ha llegado el momento Esta vez no lo vamos a dejar escapar Falta el último elemento para la consumación Y después de eso Las puertas de la eternidad se abrirán ante nuestros pies Susanita ¿Es eso que cuadra con alguien? No tío, pasa Tuve la sensación de que había alguien aquí Me tienes muy preocupada, Susana Te fuiste sin avisarme Ni siquiera habías desayunado Tía, lo que pasa es que me siento tan aliviada con el culto de las seis El pastor Mario es muy especial Sí, mi amor Es difícil creer que un muchacho tan joven Tan bien parecido Le dedicaba toda su vida a las cosas de Dios Yo quiero ayudar al pastor Es que lo veo tan solito No sé, de pronto no tiene a nadie a cargo de las cosas de la casa No, pues no sé Habría que preguntarle Sí, tía Mira que si yo le ayudo a él me sentiría muy útil Además saber que le ayuda un ángel de Dios Bueno, el asunto es preguntarle a ver qué dice Ay, sí, sí Para serle franco, yo lo veo muy difícil Mira, lo que pasa es que yo tengo una persona que se encarga de todas esas cosas Sí, yo lo sé, pastor Pero ayúdenme, por favor Mi sobrina aún está muy traumatizada Lo único que la hizo reaccionar desde que la trajimos a la casa fue a usted A ella le gusta mucho la manera como usted predica ¿Yo qué le digo, doña Rebeca? ¿Qué le digo? Está bien, hagámoslo Pero solo por un tiempo, ¿de acuerdo? Pastor No sé cómo agradecerle Entonces, ¿a partir de cuándo puede venir? Si ella quiere, a partir de hoy mismo, no hay problema Ok, dije Sí, doña Rebeca Muchas gracias Que estén muy bien Qué bien, la bendiga Lo mismo ¿Qué hubo, Tomás? ¿Qué hubo, Jenny? ¿Cómo le fue? ¿Qué encontró? Bien, muchas cosas A ver, resulta que en los últimos diez años han ocurrido seis casos parecidos Tomás seis Bueno, ¿y algún nombre? ¿Alguien a quien podamos investigar? No, no, es que eso es lo curioso Resulta que los accidentes fueron muy parecidos Murieron parejas Se salvaron jovencitas como de la edad de Susana Pero por razones inexplicables Nadie me quiso dar razón Han ido desapareciendo Como si se les hubiera tragado la tierra Pues, en ese caso tenemos que hacer algo Para que la historia no se repita con Susana Porque si eso es cierto Ella debe estar corriendo peligro en este momento Las cosas están saliendo tal y como lo habíamos planeado Hoy miré a vivir a la casa de nuestro ángel encubierto Es la última oportunidad que nos queda para poder regresar Tienes que hacerlo pronto Sí, ya lo sé Ya lo sé Si Rebeca nos deja entrar Tómele fotografías a todo lo que vea extraño Objetos, símbolos ¿Y Susana también? Sí, pero discreta Por favor Sí, díganme Doña Rebeca, ¿cómo le va? Bien, gracias ¿Podemos hablar nuevamente con Susana? Ella ya no está aquí ahora ¿Ah, no? ¿Y sabe cuánto se va a demorar? No, es que ya no vive aquí Decidió irse a trabajar a la casa del pastor Bueno, Susana Bienvenida a esta su casa Espero que se sienta a gusto No sé, ¿tiene alguna pregunta? No, pastor, ninguna Yo voy a regresar a la casa de mi tía Y voy a recoger mis cosas Y después vengo para acá Bueno, entonces yo la espero más tarde Sí Pastor, ¿cómo le va? Buenas Hola, Susana Buenas Qué pena, les pido un permisito Claro ¿En qué les puedo ayudar? Sí, pastor Mucho gusto Tomás Cabal y Jenny Candela Trabajamos en la revista La Séptima Puerta Y queríamos hablar acerca de Susana Entiendo ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema con ella? A ver, eso es lo que estamos investigando Pero bueno, podemos adelantarle Que hay una situación paranormal Que está involucrando a esta muchacha Y de paso pone en peligro su vida Pero por favor ¿Ustedes pretenden que yo les cría eso que me están diciendo? Es que tiene que hacerlo Susana no es la única A otras seis jovencitas les pasó lo mismo Tuvieron el mismo accidente Días después Desaparecieron Puede ser una simple coincidencia Además No sé qué tenga que ver eso conmigo A ver, tiene mucho que ver, pastor Porque es que resulta que las personas que trataron de ayudar a estas jovencitas Desaparecieron después Pero no vamos a armar un drama por todo esto Además yo conozco a Susana y a su tía desde hace muchos meses Y yo no le puedo volver la espalda en este momento por simples especulaciones Está bien, pastor Nosotros cumplimos con advertirle nomás Y yo se los agradezco mucho Pero de verdad no es para tanto Además, es posible que esos otros casos se hayan parecido a lo de Susana Pero no creo que tenga nada que ver Está bien De todas maneras Le dejo mi tarjeta por si Nota algún comportamiento extraño en Susana Por favor Pero yo no creo que sea necesario En serio Pastor, ¿le importaría si toma algunas fotografías? Sigue Gracias Tenemos que investigar más sobre lo que le pasó a Susana Porque eso no está claro ¿Pero cómo, Tomás? ¿No ve que ni ella, ni la tía, ni mucho menos el pastor ese quieren colaborar? Yari, hágame un favor ¿Qué? Averígueme las fechas en que acontecieron las desapariciones, por favor Sí, ya lo hice Por esta misma época ¿Qué? Pues entonces nos toca actuar rápido Antes de que le pase lo mismo a Susana Bueno, queridos hermanos Ya para terminar Recuerden En la vida siempre tenemos dos caminos Un camino que nos lleva hacia la luz Hacia la salvación Hacia nuestro Señor Y el otro camino Está lleno de maldad Lleno de oscuridad Tenebroso Poseído por las fuerzas del mal Entonces recuerden hermanos No nos dejemos caer víctimas de la maldad Estemos siempre fuertes Creyendo entre nosotros Todos entre nosotros Podemos lograr la salvación Que estén muy bien Nos vemos la próxima semana Que estén muy bien Que estén muy bien Hasta luego Que estén muy bien Yo la protejo Que yo la acompañe Susana Susana ya se acabó la reunión Es que piensa quedarse ahí Yo no, pastor Pero usted sí ¿De qué está hablando? No lo adivine ¿Qué le pasa, Susana? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? ¡Suéltanme! ¡Dejanme! ¡Suéltanme! ¡Susana, qué significa esto! ¡Susana, suéltanme! ¡Susana, suéltanme! ¡Qué me iban a hacer! ¡Susana, suéltanme! ¡Dejanme! ¡Dejanme! ¿Ya terminó? Sí, sí, sigue ¿Encontró algo? Esas son las fotos que tomé En la capilla del pastor Mario ¿No ve algo raro? Pues así de simple vista No veo nada O... O usted se refiere a esto Ajá Son símbolos parecidos En fotos que tenían Las niñas que desaparecieron Pues bueno, entonces Yo mañana antes de ir Donde el pastor La dejo donde Rebeca Ahí tiene que haber una explicación Para todo esto Y después la recojo Ajá Bueno ¿Qué pasó? ¿Susana, eres tú? No, no te sentí llegar ¿A qué hora llegaste? ¡Susana! 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 ¿Quién es este hombre? ¡Susana! ¡Susana! Gracias. ¿Pero un robo? ¿Y con qué objeto? No sé, no sé. La tía de Susana nos dijo que ella la había llamada para decirle que unos hombres secapuchados entraron a la casa y se lo llevaron. No, pero ¿a cuento de qué? Porque la vida que tiene ese señor, como es, no es para que tenga enemigos. Para mí que no fue un robo. Lo que nos lleva de vuelta al principio, Tomás. ¿Será que eso tiene alguna relación con las otras desapariciones? No sé, Jenny. Me va a tocar volver donde ellas, pero más tarde. Para mí que ellas no dijeron la verdad. Tomás, usted no va a estar pensando que... No, Jenny. Yo no estoy pensando nada. Como siempre le he dicho, tenemos que investigar antes de sacar cualquier conclusión. Me voy a ir donde el pastor a preguntarle más cosas. Mientras tanto, usted vaya hacia la biblioteca e investigue y a ver de qué se tratan esos símbolos. Ok. ¿Algo más? Si le sobra tiempo, vayan de Rebeca y pregúntele cosas a ver qué. Ok, vale. Bueno, nos vemos en la oficina más tarde. ¿Cómo se siente, pastor? ¿Qué es lo que quiere Susana? ¿Quiénes son esos seres? Son ángeles, como tú. Están a mi disposición porque me van a ayudar a abrir la última puerta y traer al maestro. ¿Pero qué está diciendo? ¡Suélteme! Tú lo sabes perfectamente. Te ha correspondido el honor de ser el último sacrificado. No, Susana. ¿Qué va a hacer? No, no, no me haga eso. ¡Susana, no! ¡Quítate, Susana! ¡No me hable! ¡Susana! ¡No! ¡Susana! ¡Susana! Eso es para que nos relajaramos un instante para que viviéramos unos excitantes momentos. Tenemos que ser... 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 ¡Gracias! 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 Aló ¿Aló? Sí Tía, estoy bien Yo me tengo que quedar aquí Soy la única que puede contactar a los seres de luz Sí, está bien, te lo prometo No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. me puede decir dónde estamos, no se ha dado cuenta, esos demonios, esos seres alíos del infierno, nos van a sacrificar, ¿cuáles demonios? El pastor, ¿cuáles eres? El pastor, yo, ella, ella nos, con Brujeria y nuestra vaca, si usted puede, trate de irse, esta noche, con el eclipse lunar, nos van a matar. Todas tienen estos símbolos, dos ángeles con las alas rotas, ¿qué querrá decir esto? Gracias. 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 ¿Quién es usted? ¿Y por qué lo retiene? Ya despertó, usted y el pastor son mis boletos para la inmortalidad, sus sacrificios servirán para el comienzo de una nueva era. No, no, no. Usted está loca. Yo no estoy loca. Nunca lo estuve. Si no fuera por los seres de luz, ahora estaría muerta. No, no, no. Usted no se va a salir con la suya, no. Las autoridades van a venir por nosotros. Para cuando eso pase, yo ya tendré el poder del maestro, y nadie podrá detenerme. Sacrificio a los ángeles. Bien. Logia de los ángeles caídos. Según una leyenda, en el siglo XVII hubo una logia que adoraba a los ángeles caídos, pero que fue exterminada por la iglesia al considerarlos satánicos. Según la misma leyenda, el maestro de la logia fue escondido por los ángeles en algún lugar secreto, y para poder regresar de donde está, necesita que durante un eclipse lunar se sacrifiquen dos seres humanos. ¡Felices sueños, en los méd Roma! Fue en pavolnos. Tien! 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 T pienso Beor拍 wond si suyo a las zonasburgias Tien... Maestro, he aquí los sacrificios dispuestos para usted Bien, después de esta noche la voy a poseer para siempre Será el comienzo de una nueva raza El sacrificio debe hacerse junto al lugar donde se abrió la puerta interdimensional Durante la alineación de la tierra y la luna Dios mío Dios mío, soy Capi, Capi con Jenny Capi, necesito que me ayude, yo creo saber dónde está Tomás Pero ojalá no sea demasiado tarde ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Capi con Jenny ¡Nos! ¡Gracias, Mercedes! ¡Gracias, Mercedes! ¡Gracias, Mercedes! ¡Gracias, Mercedes! ¡No! No estuvo aquí. Tomás estuvo aquí. ¡Tomás! ¡Tomás! ¡No te! ¡No te! ¡No! ¡No te vas! 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 Poder describir la ciencia cierta, La experiencia que viví es muy confuso para mí, pues no sé si aquellas extrañas criaturas fueron producto del efecto alucinante de la sustancia en mi cuerpo. Lo cierto es que finalmente todo terminó como cuando se despierta de un mal sueño. El pastor se recupera en una clínica de toxicología y de Susana no se sumó nada más. Tomás Agual, amado. Tomás Agual.